¿Cuál sería la rutina para poder acudir al spa y poder mantener una piel radiante, una piel joven? Y sí, mantenernos, como el sueño de todo el mundo, ¿no? Desde lavarte el rostro es lo principal, mantenernos limpios, estar limpiando, porque salimos a la calle mucha contaminación, más el celular. Creo que partimos desde un buen shampoo de rostro, para poder estar limpiando nuestra cara de las células muertas, evitando que se nos reseque la piel. Y al evitar que se te reseque la piel y poner este tipo de jabones con limpiezas hidratantes, evitamos que se nos empiece a gritar también al mismo tiempo. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como cada miércoles en Nueva Mujer Talks a través de www.publimetro.com.mx También síganos en nuestras redes sociales Nueva Mujer y Publimetro MX. Me da mucho gusto presentarles a mi invitada. Ella es Teresa Guzmán, fundadora y CEO de Wine & Beauty. Y ya escuchamos Wine y escuchamos Beauty y esto nos va a gustar, ¿tú? Sí, bueno, pues combinando los placeres de la vida. Buenos días, Pili. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo el día de hoy. Antes que nada, un saludo a todos tus seguidores. Y pues te agradezco muchísimo la invitación para platicarles de Wine Beauty Secret. Este nuevo propuesta de faciales, de pues obviamente combatir el envejecimiento, pero también sentirnos bien. Realmente suena súper interesante porque a todos nos encanta el vino, pero pues no sabíamos los beneficios que tiene. Tuve la oportunidad de hacerlo y de verdad que yo decía, bueno, esto qué... O sea, sí quedé impactada de mi cara, realmente cambió muchísimo. Bueno, pues te platico un poquito. Wine Beauty Secret nace siendo el primer spa de vinoterapia en Latinoamérica. Lo que hacemos es realmente maravilloso ya que hacemos tratamientos para el cuidado de la piel hechos a base de vino. Es decir, sí, como ustedes escuchan bien, piel y semilla de uva con la que se elabora el vino tinto, vino espumoso, champañas, llámenles como les llames. Ese vino tiene un antioxidante muy especial y esas uvas tienen un antioxidante muy especial que se llama resveratrol. Este antioxidante tiene vitamina A, B y D diez veces más potente que la vitamina C. Nosotros en Wine Beauty Secret, ¿qué hacemos? Combinar los placeres de la vida. Es decir, te hacemos un tratamiento con las pieles de las uvas de los vinos y al mismo tiempo te damos un maridaje con esos vinos con los que se elaboraron esas cremas. Es maravilloso porque tienes un conjunto completamente y es realmente vinoterapia real, ¿no? Porque podrías decir, bueno, hay muchos spas en la Ciudad de México, hay muchos, bueno, realmente esta es la marca y la marca tiene su spa porque es un concepto único. Realmente este tipo de conceptos se dan y se llevan mucho a cabo en Europa porque tienen mucho más tiempo que nosotros tomando vino, pero nosotros ya estamos también en México muy avanzados con grandes vinos. En México lo que hacemos está muy padre. De hecho, Brad Pitt tiene una línea de productos para el cuidado de la piel a base de vinos porque tiene un chateau allá en Francia, padrísimo, y hace productos, pero estos productos llegan a ser muy costosos. Nosotros realmente al extraer a mano y tener muchísimo cuidado con nuestros productos y protocolos, pues obviamente tenemos una marca con excelentes precios, pero no solo eso. Antes de probar las cremas o de ir a comprarlas a nuestras redes sociales o a nuestra página, puedes ir a hacerte un facial para ver cómo te caen las cremas y todo esto, ¿qué va a ser y qué me ayuda si lo tomo y lo unto? Vitamina A, B y D, 10 veces más potente que la vitamina C, te protege contra los rayos del sol, radicales libres, evita que se te intoxique la piel, porque hablamos de un órgano de 2 metros y medio, y sobre todo impacta menos en nuestro hígado, ya que tenemos menos recepciones de químicos y a la larga, cuando ponemos en nuestro cuerpo, impactan tanto en el hígado como en los riñones. Claro, y ya sabemos la verdad cuáles son los beneficios del resveratrol, o al menos ya lo habíamos escuchado. Es una palabra que nos suene desconocida del todo, pero realmente a mí me sorprendió mucho los resultados, y pues sí, al final del día no es como que sea tan familiarizado el hecho de que te van a poner productos de la uva en sí en tu cuerpo, y bueno, qué más que el propio Brad Pitt, que pues lo hemos visto, que todo el mundo y el comentario general es, ¿qué se está haciendo este señor? O sea, sí se apoderó del Benjamin Button porque no envejece. El resveratrol es un antienvejecedor, el antienvejecedor más potente que tenemos en la Tierra. Solamente que es muy difícil la extracción, la extracción se hace durante la luna llena, nosotros la hacemos en un proceso biodinámico, en una fecha especial en el año, y solamente es durante dos semanas ocurre este fenómeno, que yo puedo extraer esa salvia llamada resveratrol de los troncos de la planta. Porque muchas veces la gente piensa, sí, sí viene en la semilla de la uva un poco, pero no viene tanto como la extracción que yo hago, que es completamente pura del tronco. Sí, sí viene un poquito en la semilla, vienen en los frutos rojos, pero es muy poquito lo que te da. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una extracción, conjuntarlos, y bueno, nosotros no tenemos una marca en la que te diga para las barritos y espinillas, piel grasa, piel mixta, no, porque si yo hiciera eso estaría robándoles a mis clientes. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es proporcionarlos de vitaminas para hacer que su piel trabaje adecuadamente, se proteja de una manera natural y obviamente impacte menos en los órganos que contábamos. Y bueno, también me gustaría preguntarte si queremos realmente mantener estos efectos, ¿cuál sería la rutina para poder acudir al spa y poder mantener una piel radiante, una piel joven? Y sí, mantenernos como el sueño de todo el mundo, ¿no? Mira, pues honestamente lo primero siempre es protegernos, o sea, ya de entrada el celular nos ayuda muchísimo a envejecer, a que se nos vaya pigmentando, que si tenemos la peca se va haciendo grande, y dices, pero ¿por qué? Si me estoy poniendo bloqueador, pero ¿por qué? Porque ya con el celular primero. Esa es la primera. ¿Qué va a ayudar nuestra rutina de skin care? Desde lavarte el rostro es lo principal, mantenernos limpios, estar limpiando, porque salimos a la calle mucha contaminación, más el celular. Creo que partimos desde un buen shampoo de rostro, para poder estar limpiando nuestra cara de las células muertas, evitando que se nos reseque la piel, y al evitar que se te reseque la piel y poner este tipo de jabones con limpiezas hidratantes, evitamos que se nos empiece a agrietar también al mismo tiempo. O viceversa. A lo mejor dices, es que a mí no, yo no, yo no tengo eso. Yo tengo problema de que me hincho. Y las mujeres le tenemos mucho líquido. Entonces, este tipo de productos también ayuda el resveratrol en el rostro. Al hacer una exfoliación, con tú cada semana, si no tienes tiempo, en un ratito, en lo que te tomas una copita de vino, darte tu exfoliada en lo que estás cocinando, pues ya que estás aprovechando ahí el vapor de las ollas, pues de una vez, ¿no? O sea, hay gente que no podemos hacer muchas cosas, pero de verdad el lavarte la cara y exfoliar la cara parte de una limpieza fenomenal. Más un desmaquillado, porque luego a veces llegamos de la oficina y así, mira, así haz de cuenta que estamos tallando la ropa. Y no, amiga, un desmaquillante que sea libre de retinolá, suave y delicado para nuestros ojitos. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo vences este miedo de crear? Sé que también eres cenóloga, que eres experta en vino, ¿no? Pero, ¿cómo vences este miedo de crear esta marca, no? Wine and Beauty Secret y, pues sí, de que a lo mejor la gente como no sabe, no va a venir y todos estos miedos que enfrentan las mujeres al emprender. Pues primero tuve que creer siempre en mí, creer toda la vida en lo que yo pensaba y sigo creyendo, porque me he encontrado gente a la que le platicaba mi proyecto y me decía, ay, sí, jaja. Y hoy, pues existe. Cuando tú crees en ti misma, puedes lograrlo, puedes hacerlo realidad. Es no desistir, creer en tus proyectos, creerlos llevándolos a cabo, dejando el miedo a un lado. No te voy a decir que incluso todavía sigo a veces sintiendo miedo, porque el ser empresario es como estar en una montaña rusa, ¿no? De repente ya vas bien padre y de repente ¡pum! Y ese se vaciona el estómago nuevamente. Pero creo que creer en ti, creer en tus sueños. Yo cuando decidí dejar mi trabajo, yo vendía equipo médico de laboratorio y diagnóstico. Entonces, tuve un trabajo muy fructífero, espectacular, que me permitió tener sustentabilidad para poner mi negocio. Más, yo busqué ayuda, iba yo a estos lugares donde había empresarios, comunidades de empresarios que hacen esto de mundo ejecutivo, o a buscar gente que quisiera invertir en mi empresa. Te quiero decir, afortunadamente nadie me quiso ayudar. Tantos millonarios que te decían, no, sí, mira, nosotros ayudamos y hacemos. Gente, me acerqué a mucha gente de gobierno. Nadie me ayudó. Y yo tenía, pues la verdad es que no me alcanzaba para otra parte, para la producción, porque es hacer un laboratorio. Y dije, no puedo. Y tomé la decisión valientemente, como cuando compré mi primer coche, de tomar un crédito, de tener la mentalidad de que desde que lo estoy pidiendo lo voy a pagar. Aunque estoy firmando, ya estoy imaginando que lo estoy pagando. Y trabajar, pues echarle, a eso venimos, arriesgarnos. Arriesguense, arriesguense. Dos años estuve en toda la República, en las expos que veías, Expo tu bebé y tú, Expo bicicleta, y me decían, Expo médicos, me decían, Tere, pero tú qué haces aquí vendiendo cremas de vino. Y yo, alguien me tiene que conocer, porque si ahorita pongo una tienda, pues nadie va a ir. Y hace dos años me veías como con un circo, que mi camioneta se convirtió en una camioneta como la del Dr. Parnasus. Tenía todo adentro, viajaba por toda la República. Y gracias a Dios, hoy estamos luchando para mantenernos en el primer spa, en la Colonia Roma, Morelia número 38, Colonia Roma Norte, Romita, que aparte es muy bonita la colonia. Se la recomiendo mucho en un paseo de sábados o domingos, que conozcan esas áreas. Y bueno, chicas, confiar en ustedes. Totalmente, querida. Y también confiar en que el producto que tienes funciona, ¿no? Y entonces también la importancia de, como mujeres, concientizarnos ante prevenir, ante cuidarnos, ante, como dices, lavarnos bien la cara, exfoliarnos. Y usar, pues, híjole, es que con tanta oferta ya en el mercado, pues, por lo menos darnos la oportunidad de probar lo nuevo y ver que sí funciona. O sea, lo que hablas de el deshincharte, insisto, o sea, yo sí, realmente como la cara se sube, sin ningún otro proceso invasivo, realmente funciona. Sí, y mira, por ejemplo, ve, mis productos, aquí tengo algunos, mira, este es un desmaquillante de Merlot. Y ve, justo yo les hice 300 mililitros, te va a durar muchísimo. Cuando un desmaquillante es bueno, solo, o sea, algunas gotitas, no mucho. Y 300 mililitros, yo tengo con este desmaquillante medio año. Pero bueno, yo casi no me maquillo. De hecho, no traigo maquillaje más que los labios y un poquito de rubor. Pero cuando llego a hacerme las pestañas, de todos modos, siempre me quiero quitar y me duran muchísimo. Y bueno, mira, por ejemplo, para el tema del sol, el Miss Facial tiene un 30% de bloqueador solar. Entonces, también te ayuda a tener la protección con tu celular, lo que les comentaba. Entonces, hay que comprar productos mexicanos, como decías, amiga. Ayudarnos entre mujeres, ¿a qué? A que sigamos creciendo la economía entre nosotras. Recomendarnos, si tú vas a poner un negocio, amiga, que empieza por tu familia. Si tu familia no te compra con tus amigos. Si tus amigos, siempre va a haber alguien que te va a decir, a ver, dámelo. A ver, quiero probar. Y poco a poco, poco a poco, desesperar al principio muchísimo, sí, pero es parte del crecimiento. El ser constante, perseverante, no desistir y no tener miedo al fracaso. Porque muchas veces, por no fracasar, no nos adentro. Teresa, muchísimas gracias por presentarnos a este producto y gracias por esta entrevista. Muchas gracias y te esperamos muy pronto por allá en una cata de vinos para tratarlos como se merecen a ti y a todos tus seguidores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.